para el día de hoy es nuestra sesión número 6 con fecha 20 si en tal caso no se proyectan me lo hacen saber y entonces vamos a trabajar con la página 41 a partir de la página 41 de su módulo hoy la sesión está bastante pesada porque tenemos operaciones y con los números racionales pues se vuelve un poquito más confuso yo voy a explicar las cuatro operaciones el día de hoy para la próxima clase van a quedar entonces lo que es la potencia y la erradicación ya no son operaciones básicas porque ellas se desprenden de la multiplicación entonces hoy vamos a ver las cuatro básicas suma resta multiplicación y división cuál es la más compleja la adición las demás son bastante sencillas así que entonces hoy hoy el trabajo es referente a eso bien en la página 41 del módulo empezamos con la adición y la sustracción generalmente se trabajan juntas porque una es la inversa de la otra son dos operaciones que trabajan siempre de la mano sumar y restar es una suma ya una suma entonces aquí entra en juego la regla que dice números de igual signos se suman números de signos diferentes cuando hablamos de números de igual signo nos estamos refiriendo a que son números de signos positivos todos pueden ser 23 números la cantidad de números que sean si son de signos positivos se suman y la respuesta es positiva si son de signos negativos también se sumen la respuesta sigue siendo negativa por eso es que la regla no me especifica así es positivo o negativo me dice números de igual signo y entonces la otra es número de signos diferentes se restan cuando hablamos de signos diferentes cuando yo tengo números positivos y negativos entonces se restan pero esa resta entonces va amarrada de que la respuesta que yo obtenga de esa resta va a llevar el signo del número más grande si yo tengo dos números el más grande es el que me lleva a dar el signo la respuesta eso es cuando yo hice una resta bien entonces eso es lo que vamos a traer acá pero agregándole algo un poquito confuso porque vamos a trabajar con un mínimo común múltiplo entonces qué va a pasar en esa suma yo voy a trabajar con fracciones homogéneas o fracciones homogéneas cuando mi fracción es homogénea y entonces el denominador se mantiene si el denominador es si las fracciones son heterogéneas entonces debo trabajar con mínimo común múltiplo ok vamos a recordar que eso es fracción homogénea y heterogénea homogénea por ejemplo aquí tenemos en nuestro módulo ejemplos de fracciones homogéneas yo tengo tres séptimos vamos a aumentar un poquito zoom tres séptimos más un séptimo más cinco séptimos yo tengo una fracción o tengo tres fracciones homogéneas porque porque la parte de abajo que se llama denominador es el mismo algo cuando ese número es el mismo se pasa se deja se mantiene no se le hace nada a la parte de abajo la parte de abajo se mantiene se pasa entonces la parte de arriba que son los numeradores se suman o se restan de acuerdo a sus siglos en ningún momento en ningún momento en la parte de abajo se suma o se resta homogénea o heterogénea en ningún momento la parte de abajo o se deja se pasa o se le saca el mínimo común son las dos cosas que pueden pasar con la parte de abajo nunca se suma eso eso es algo que debe quedar claro porque son las cosas que uno ves que siempre sucede que suman abajo suman arriba no abajo nunca se suma o se deja así en el mismo número o se o se saca el mínimo común múltiplo bien eso es todo ya vamos ahorita a ver el mínimo común múltiplo y son las cosas que yo debo tener clara en una suma tenemos ejemplos desarrollados ya inmediatamente tenemos el primer ejemplo que dice dos tercios más un cuarto el mínimo común de abajo de los números de abajo aquí está como se saca y eso que me da entonces lo que yo voy a obtener lo voy a colocar de ahí en adelante yo voy a escribir ahorita en una pizarra voy a hacer flechas cada quien tome las anotaciones que tenga que tomar porque esto para poderlo comprender requiere de práctica escribir una dos tres cuatro veces las veces que sean necesarias la matemática es práctica ensayo y error me equivoco lo vuelvo a hacer ya ese ensayo error me equivoqué la matemática es así si me equivoco en un número un signo lo demás está malo entonces lo vuelvo a hacer ok para los estudiantes de módulo inmediatamente tienen un taller número 12 está bastante cargado ya el compromiso estudiante del módulo es hacer todo lo que aparece en el módulo para los estudiantes de plataforma esos mismos talleres yo los he llevado a un solo taller que ya ahorita se los voy a mostrar seguidamente a eso tenemos la multiplicación y la división antes de meterme a la multiplicación y la división entonces inmediatamente voy a empezar a rayar en la pizarra lo que es la suba voy a ir aquí ok aquí tengo mi pizarra y de ese taller que tienen allí que dice adición y sustracción que tiene 16 problemas yo voy a desarrollar de esa misma hoja algunos ya eso va a ser ventaja para los estudiantes de módulo que ya los van a tener a su favor desarrollados entonces yo voy a tomar de allí al menos dos para que el tiempo me permita cubrir las demás operaciones voy a tomar por ejemplo el problema número 10 el problema número 10 estamos hablando específicamente de la página 42 del del módulo y dice así un medio menos tres cuartos más dos tercios más cinco cuartos menos siete tercios que este es el problema número 10 del módulo página 42 estas son cinco fracciones que son fracciones heterogéneas porque son heterogéneas porque la parte de abajo los números son diferentes es cierto que algunos números que estén repetidos pero como yo las estoy viendo de forma global como cinco números con el hecho de que haya un número diferente ya yo ya se me cambia entonces a fracción heterogénea que voy a hacer entonces lo primero que yo voy a hacer es sacarle el mínimo común múltiplo a la parte de abajo voy a tomar y lo voy a separar voy a meter en una tabla 2 4 3 4 y 3 que si nada más quiero considerar un número por cada uno que sea igual si pueda ser igual eso no le va a alterar pero habitualmente trabajamos con todos entonces aquí siempre voy a empezar con el número primo más pequeño que es el número 2 si alguno de estos se puede dividir por 2 lo voy a trabajar con 2 si no paso al 3 recordemos aquí yo voy a utilizar números primos cuáles son esos números primos voy a escribir lo porque yo ahorita se los escribo porque si no voy a cubrir toda la pizarra y no me va a quedar espacio para escribir entonces empezamos con 2 yo digo cada uno de estos será se va a dividir entre si no se puede o no tiene resultado exacto simplemente lo voy a bajar no lo vivido entonces todos entre 2 aún yo termino cuando todo me da 1 paso al siguiente número 4 entre 2 a 2 3 entre 2 no se puede dividir 3 entre 2 tiene que ser exacto si no es exacto no funciona así que 3 entre 2 no se puede y lo bajo 4 entre 2 a 2 3 entre 2 no se puede y lo vuelvo a bajar evalúo lo que tengo aquí si todavía tengo un número que sea divisible por 2 vuelvo a repetir ya yo tengo que volver a escribir el número para esta línea entonces 1 entre 2 ya terminó bajo el 1 2 entre 2 a 1 3 entre 2 no se puede lo bajo 2 entre 2 a 1 y 3 entre 2 no se puede lo bajo ok observo lo que me quedo ya lo que me quedo no hay ningún número que sea divisible por 2 entonces paso al siguiente número primo recordemos primos son aquellos números que son divisibles por el mismo y por el 1 no hay otro número que los pueda dividir entonces primos 2 3 5 7 11 13 17 19 23 y ahí nos vamos aumentando el 4 no es parte de los primos el 6 no el 9 no el 15 no no estamos diciendo que sean números impares bien entonces aquí el siguiente número sería el 3 bajo el 1 bajo el 1 3 entre 3 a 1 sigo bajando el 1 y 3 entre 3 a 1 cuando aquí todo me da 1 ya terminé entonces qué hago con esto los multiplicó digo 2 por 2 4 4 por 3 12 ya se multiplicó este es el mínimo común qué hago con ese número bien yo vengo acá arriba lo pongo aquí debajo de la raya miren aquí no estoy sumando ninguno de estos que están aquí abajo no cometamos ese error los de abajo no se suman nunca o se pasan si es el mismo número o se le saca el mínimo pero no se suman ok entonces hay varias formas de cómo yo poder hacerlo por ejemplo yo busco un número que multiplicado por este media al que está acá un número que multiplicado por 2 media 12 un número que multiplicado por 4 media 12 1 por 3 a 12 y así es el número que yo obtengo es el que yo voy a multiplicar por la parte de arriba ¿cómo lo obtengo de forma directa? yo agarro este número y yo hacia acá lo voy a dividir esa es la dirección así como está la flecha lo divido entre cada uno de los de abajo y lo que me da es lo que yo voy a multiplicar por el de arriba yo digo 6 en 12 entre 2 a 6 ¿qué hago con ese 6? lo multiplico por el número de arriba ya después que yo dividí entonces subo y multiplico por el de arriba 12 entre 2 a 6 por 1 6 paso los signos 12 entre 4 a 3 hace rato dije un número que multiplicado por 4 media 12 ¿quién es el 3? y después que lo obtengo por el de arriba es lo mismo que estoy haciendo pero ahora entonces en esta dirección 12 entre 4 a 3 y 3 por 3 es 9 más 12 entre 3 a 4 por 2 es 8 ¿ve? lo obtuve y al mismo tiempo lo multiplico por el de arriba 12 entre 4 a 3 por 5 es 15 12 entre 3 a 4 por 7 es 28 después que ya yo hice este proceso miren que los números de arriba cambiaron a partir de aquí yo voy a sumar voy a restar de acuerdo a los signos entonces yo tengo dos reglas que voy a estar combinando signos iguales se suman signos diferentes se restan yo puedo sumar por aparte los números positivos y los números negativos y al final hago la resta o irlo sumando restando tal cual aparecen allí uno a uno entonces yo sugiero sumamos aparte los de que son de un solo signo sumamos aparte los que son del otro signo es una sugerencia solamente en este caso yo tengo por ejemplo los positivos quienes son positivos el 6 el 8 y el 15 yo voy a sumar aparte esos números 6 8 15 manualmente mentalmente o con una calculadora esto es gusto de cada quien y los negativos quienes son el menos 9 y el menos 28 ya ellos se van a sumar aparte ok aquí yo voy a sumar 9 y 8 con 17 llevo una y serían 37 negativos los positivos vamos a ver cuántos son los positivos aquí yo tengo 14 19 llevo 12 ya los positivos me dieron 29 esos son los números que yo voy a restar ahora 29 menos 37 sobre 12 ya esto de aquí es números enteros 37 menos 29 lo voy a hacer siempre a conveniencia recuerden que en los números enteros la regla es signos diferentes se restan pero cuando hablamos de signos diferentes se restan entonces yo voy a acomodarlos tal cual me conviene el 29 es positivo yo no le puedo quitar a 29 37 entonces lo hago al revés a 37 le quito 29 teniendo en cuenta que como el 37 más grande lo voy a restar y mi respuesta tiene que conservar el signo del número más grande y 37 menos 29 eso me va a dar a 8 ya finalmente aquí mi respuesta es menos 8 sobre 12 que lo puedo simplificar claro que lo puedo simplificar y voy a simplificar por 4 8 entre 4 a 2 todos entre 4 a 3 finalmente mi respuesta aquí es menos dos tercios y eso es todo eso es todo con la resta se hace el mismo proceso solamente que vamos a restar vamos sumar o sea todo está involucrado allí no hay acá un problema que diga resté no lo hay estamos reduciendo materiales estamos reduciendo contenido las operaciones se pueden involucrar una dentro de la otra entonces la resta ya está allí ya ahorita restamos entonces esto es lo que vamos a hacer en una adición si los números de abajo son iguales simplemente se pasan lo de abajo se pasa una vez no hay que sacar mínimo con múltiplo y trabajamos directo a la parte de arriba repito es el problema número 10 de nuestro módulo no hay ninguno que sea de mínimo de fracción homogénea todos son de fracciones heterogéneas voy a saltar ahora al problema número 12 ya estará el 10 voy a hacer el 12 y entonces me voy a lo que es la multiplicación en el problema número 12 tenemos algo así 4 tercios más 5 medios menos tres cuartos menos cinco tercios y hace ratito les dije que les iba a escribir los números primos voy a escribirlo aquí abajito quienes son los primos números primos vamos a abreviar lo que se pueda para aprovechar el tablero los números primos son aquellos números que son divisibles únicamente por el 1 y por el mismo por eso decía por ejemplo el 4 no es número primo porque el 4 tiene un divisor que es el 2 yo puedo decir 4 entre 2 y 2 el número 6 tiene dos divisores 6 entre 32 6 entre 23 entonces los primos son aquellos que no hay otro número que los mi vida por ejemplo el 55 nada más divisible por 1 y por 55 entre 1 55 pero yo no puedo decir 5 entre 2 5 entre 3 no me da exacto el 11 el 11 no se puede dividir ni por 2 ni por 3 ni por 4 ni por 5 ni por solamente 11 entre 1 y 11 entre 11 entonces esos son los números que yo voy a considerar al momento de buscar el mínimo común voy a escribirlo aquí el 2 es el número para el único número para que pertenece a la lista todos los demás son impares pero no estoy diciendo que todos los impares son primos no los otros números que restan son impares pero no todos los impares el 5 el 7 miren que el 9 es impar y aquí para el 11 el 13 el 15 es impar pero no es primo señor el 17 el 19 el 21 es impar pero no pertenece a la lista el 23 y muchos más entonces habitualmente empezamos con el 2 si no se puede con 2 pasamos al 3 y así sucesivamente entonces en este que tenemos aquí si aquí abajo todos los números fueran iguales yo automáticamente repito ese número aquí lo repito si fueran todos números 3 yo pongo el 3 aquí si todos fueran el número 4 yo pongo el 4 si todos fueran el 2 yo pongo el 2 pero como son diferentes entonces tengo que sacar el mínimo común múltiples así que el mínimo de 3 de 2 de 4 y de 3 aparece dos veces el 3 no importa entonces voy a empezar aquí con el 2 yo digo 3 entre 2 no se puede lo bajo 2 entre 2 a 1 4 entre 2 a 2 y 3 entre 2 no se puede lo bajo como aquí aún me queda algún número divisible perdón nuevamente repito el 2 bajo nuevamente el 3 porque ya sé que no se puede y 2 entre 2 a 1 y bajo el 3 ahora sí cambio me muevo al siguiente número porque los números que me quedan son divisibles por 3 y ahora sí todo me dio cuando todo me da 1 ya termine y lo que sigue aquí entonces una multiplicación multiplico los números 2 por 2 4 y 4 por 3 12 y aquí pongo el 12 entonces nuevamente regreso divido y multiplico no siempre me va a dar todo se me acabo de percatar que este número igual me dio 12 como un problema anterior no siempre me va a dar 12 fue coincidencia me van a dar cualquier otro número entonces divido y multiplico divido y multiplico si no le gusta a dividir entonces simplemente busco un número que multiplicado por 3 media 12 quien será a 4 y ese número lo multiplico entonces por el número de arriba es el mismo proceso entonces de aquí hacia acá y vivimos entre quien entre los de abajo lo que obtenemos entonces se multiplica por el de arriba yo digo 12 entre 3 a 4 que hago con ese 4 ahora lo multiplico por el de arriba y lo ubico acá 4 por 4 16 12 entre 2 a 6 por 5 30 12 entre 4 a 3 por 3 9 12 entre 3 a 4 12 entre 3 por 5 20 por 5 20 los signos simplemente se fueron pasando ya se fueron pasando una vez ya ahora si estén todos acomodados entonces viene la suma y la resta los positivos de un lado los negativos de otro lado ok ahí tenemos 16 y 30 entonces yo voy a sumar 16 y 30 son ambos positivos y 16 más 30 es 46 ahí seguidito los negativos 9 y 20 son del mismo signo ambos 9 más 20 29 el 12 el 12 se sigue pasando hasta el final a ver si se puede simplificar bien entonces ahora 46 menos 29 vamos a ver aquí rápidamente eso me va a dar a 17 ese 17 que signo lleva lleva el signo del 46 porque es más grande si quiero le marco el positivo si quiero no le marco nada igual sigue siendo positivo finalmente 17 sobre 12 es la respuesta no se puede simplificar el 17 es un número primo solamente divisible por 17 y por 1 bien entonces esto es lo que tenemos en adición sustracción fracciones heterogéneas que es la parte un poquito más pedidos voy entonces ahora sí a pasar a lo que es la multiplicación y la división ellas van junta hay propiedades pero vamos a ver específicamente lo que son las operaciones en sí y me voy a trasladar y vamos a nuevamente regresar aquí hace rato estábamos en lo que era la multiplicación ya que voy a hacer en la multiplicación aquí si se multiplica todo parejo el de arriba con el de arriba el de abajo con el de abajo aquí no hay mínimo el mínimo común es únicamente en la suma cuando yo tengo multiplicación entonces multiplico el de arriba por el de arriba numerador por numerador y abajo por abajo denominador por denominador los decimales se hacen normal como una multiplicación corriente y al final únicamente contamos cero y contamos de derecha izquierda para colocar el punto decimal de eso no tenemos en el taller y la división que la tenemos también allí en su módulo en la división entonces si hay que hacer un paso previo al desarrollo final que no es más que pasarla la división se transforma en una multiplicación como aplicando el opuesto multiplicativo o sea invertimos el multiplicador lo cambiamos de lugar visiblemente lo podemos ver mejor en lo que es la práctica estudiantes de módulo entonces tenemos el taller 13 que tenemos la multiplicación y la división todo esto mis estudiantes de plataforma lo tienen reunido en un solo taller voy a trabajar de esta parte de multiplicación y división los mismos problemas que tenemos aquí voy a tomar cualquiera ya los estudiantes del módulo lo van a tener a su favor podemos verificar y los estudiantes de plataforma entonces lo van a utilizar como apoyo así que voy a volver a la pizarra y voy a tomar entonces de allí algunos problemas hoy primero a la multiplicación súper sencilla lo único que tenemos que saber no son nuestras tablas de multiplicar más nada en nuestro primer problema voy a tomar el problema número 8 estoy hablando el taller 13 de la página 45 el problema número 8 y el problema número 8 dice así yo tengo seis cuartos por menos dos sextos por menos ocho quintos por menos dos cuartos y menos cinco tercios así como se dijo en los números enteros existe la ley de los signos tenemos que respetar los signos entonces vamos a multiplicar para lo que es la multiplicación recordemos también que hay una regla que se desprende de esa ley donde dice que si la cantidad de números es o la cantidad de si de signos es par la respuesta es positivo pero si la cantidad de signos es impar la respuesta es negativa entonces en este caso entonces en este caso vamos a apoyarnos allí yo voy a contar cuántos negativos hay aquí hay un negativo dos tres y cuatro automáticamente mi respuesta es positiva son cantidades par me evito estar multiplicando más por menos 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 por menos menos por menos y llega el momento en que me enredo y me perdí entonces únicamente cuento si son cantidades par es positiva si son cantidades impar son negativas y a partir de aquí entonces yo voy a multiplicar el de arriba por el de arriba bien algo que debemos tener presente para identificar una operación de la otra ahorita teníamos la suma no haya paréntesis y el paréntesis entra cuando tenemos multiplicación prácticamente cuando tenemos multiplicación entonces como yo me doy cuenta que esto que yo tengo aquí es una multiplicación y no una suma hay presencia de signos sí pero si ustedes ven los paréntesis no están unidos por nada no hay nada que los una ellos están uno seguido al otro cuando eso sucede aquí hay un puntito tan pequeñito que no se ve y que es una multiplicación para que sea una suma obligatoriamente allí en el centro tiene que haber un signo más o un signo menos pero si no hay ese signo más o ese signo menos entonces tenemos una multiplicación bien que otra cosa tenemos a nuestro favor para yo desarrollar una multiplicación de fracciones yo lo puedo multiplicar todo en los de arriba seis por dos doce doce por ocho lo que me da por dos lo que me da por cinco te lo puedo hacer con una calculadora bingo ahorita mismo estamos trabajando con mucha tecnología y utilizamos todo lo que teníamos al alcance pero es necesario poner a nuestro cerebro a trabajar el día que no tenemos una calculadora vamos a llorar entonces porque no sabemos las tablas y yo multiplico todo lo de arriba multiplico todo lo de abajo y al final tengo que simplificar entonces yo puedo simplificar antes de multiplicar de qué manera yo voy a tomar un número de arriba con un número de abajo y los voy simplificando y voy trabajando con números pequeños cuando ya yo simplifique todo resulta ser que ni siquiera tengo que multiplicar porque yo eliminado un montón de números es una sugerencia el que no quiere simplificar multiplique lo todo y al final hace la simplificación yo voy a simplificar por ejemplo aquí yo tengo un 6 este 6 lo simplificó con este 6 ve y ya me dio 1 y 1 yo dije 6 entre 6 6 entre 6 1 y 1 se simplificaron que otros números yo puedo simplificar por ejemplo aquí yo tengo un 2 con un 4 yo voy a simplificar por 2 y yo digo 2 entre 2 a 1 y 4 entre 2 a 2 ok pero aquí tengo un 2 siempre iba a trabajar con uno de abajo uno de arriba aquí yo tengo un 2 abajo me quedo yo lo puedo seguir usando y acá tengo otro 2 entonces yo voy a simplificar este 2 2 con este 2 1 y 1 y como se van eliminando los números yo tengo aquí un 5 a 1 y a 1 5 y 5 son dos números iguales estoy simplificando por 5 que otros números me quedan arriba me está quedando un 8 y abajo me está quedando un 4 y un 3 ah yo puedo simplificar el 8 y el 4 entonces voy a simplificar por 4 yo digo 4 entre 4 a 1 y 8 entre 4 a 2 ya no tengo más que simplificar no me van a simplificar el 2 y el 3 no se puede no se puede ok entonces en la parte de arriba yo diría 1 por 1 por 2 por 1 por 1 eso es 2 y en la parte de abajo 1 por 1 1 por 1 1 por 1 1 por 3 3 y no tuve que simplificar el número no que me iba a quedar y simplemente multiplique por 1 o sea son cosas que yo le puedo sacar ventaja a un problema si no yo multiplico y al final empiezo a simplificar simplificar y simplificar ese es nuestro problema número 8 y lo podemos encontrar en la página 45 voy a hacer el número 10 de esa misma línea que son que tengo números enteros el problema número 10 dice así un quinto por menos 10 ojo con este 10 es un entero recuerden que dijimos ya que los enteros también se pueden pasar a fracción colocándole un 1 en la parte de abajo eso está allí iniciando este tema de los números racionales bien en el problema número 10 entonces tengo 2 enteros y tengo 3 fracciones puedo simplificar si no quiero simplificar ok entonces para que no se me confunda recuerde que estos números enteros yo les pongo un 1 en la parte de abajo y ya tengo la fracción el que no lo quiere considerar no lo considere pero tenga presente que ese número entero únicamente se trabaja con el numerador solamente con la parte de arriba no es que ese 10 se multiplica y se multiplica no se multiplica si yo quiero multiplicar aquí sería 1 por 10 10 por 1 10 por 4 40 y 40 por 5 200 eso sería la parte de abajo eso sería la parte de arriba y la parte de abajo 5 por 1 5 por 5 25 y por 5 por 2 50 pero a mí me gusta simplificar entonces eso es lo que yo voy a hacer yo por ejemplo voy a simplificar este 5 con este 5 ya yo eliminé 2 5 que otra cosa puedo hacer puedo simplificar por ejemplo este 5 a 1 con este 10 y el 10 me queda en 2 estoy simplificando por 5 tengo un 2 arriba y tengo un 2 abajo yo puedo simplificar este 2 con este 2 que me quedó únicamente un 4 en la parte de arriba en la parte de abajo todo me dio 1 o sea que en la parte de abajo desapareció entonces mi respuesta sería 1 por 1 por 1 por 4 4 y 1 por 1 por 1 por 1 por 1 en la parte de abajo es 1 y ese 1 si quiero no lo escribo ya eso yo lo vi ahorita iniciando este tema todos los números enteros se le ponen 1 en la parte de abajo y ya tengo una fracción si quiero no lo pongo que me hace falta aquí el signo entonces yo tengo negativo 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 y negativo tengo 4 veces el negativo significa que la respuesta es positiva si quiero le marco el signo y si quiero no se lo marco y sigue siendo positivo y esa es una multiplicación vamos a poner uno pequeñito aquí para que vean que no siempre va a ser tan largo 2 tercios puedo ponerlo con el signo por 1 medio por 2 quintos ya esta vez no voy a no voy a simplificar voy a multiplicar 2 por 1 2 por 2 4 3 por 2 6 y 6 por 5 30 ya multiplique pero tenemos que acostumbrarnos a simplificar entonces yo voy a simplificar ahora mi respuesta voy a simplificar por 2 esto me va a dar a 2 y esto me va a dar a 15 mi respuesta sería entonces 2 quinceavos bien entonces eso es lo que tenemos en multiplicación y pues finalizo con la división voy a pasar la hoja y de la división entonces tenemos algo así voy a escribirlo primero en letras en letras yo tengo algo que dice a sobre b entre c sobre b ok cuál es la diferencia aquí en la división de fracciones no se divide parece así como algo contradictorio se dice división pero en realidad no se divide lo que se hace es que se multiplica como yo voy a hacer dos cambios el primer la primera fracción se mantiene luego el signo división se transforma en multiplicación lo tengo que cambiar yo misma lo cambio pero ese cambio viene amarrado con otro cambio el número esto que está aquí esta segunda fracción se invierte aquí voy a escribirse invierte invierte como se invierte el número de abajo se escribe arriba el número de arriba se escribe abajo si tiene signos no importa el signo simplemente se sigue pasando y no sucede nada bien un ejemplo de división las vamos a encontrar generalmente con dos fracciones voy a tomar de su módulo por ejemplo el problema g están enumerados con letras el problema g de la página 46 dice así 5 enteros un medio entre 32 tercios bien tenemos una fracción mixta que hacemos con las mixtas las pasamos entonces a fracción impropia de qué manera multiplicamos el de abajo por el grande y lo que nos da los sumamos con el de arriba ya sería cinco por dos lo que nos da le sumamos el de arriba ya primero es cinco por dos o dos por cinco y luego repetimos la parte de abajo finalmente eso es 11 medios ya primero es ellos dos se tienen que multiplicar yo no puedo sumar cinco más uno luego multiplicarlo por dos eso es incorrecto incorrecto haga la prueba y se dar cuenta que no es lo mismo entonces primero se multiplican ellos dos cinco por dos diez más uno 11 y el de abajo se repite entonces yo voy a trabajar con 11 medios ya que voy a hacer con el signo división lo cambio a por siempre lo voy a cambiar a por eso lo hago en el segundo paso y los números estos que están aquí cambian de posición el 3 que estaba abajo sube el 32 que estaba arriba baja y ya yo tengo entonces una multiplicación voy a multiplicar 11 por 3 33 y 2 por 32 serían 64 y este número no se puede simplificar no hay un número que los divida a ambos entonces en ese caso mi problema queda hasta allí la división repito no sé no se divide nada simplemente se transforma en una multiplicación como invirtiendo la segunda fracción la primera no se cambia la primera se queda como está no se le hace ningún cambio el último voy a cambiar de hoja y cierro con eso por ejemplo el último problema dice 4 entre menos 6 quintos el 4 se queda ni se sube ni se baja se mantiene el signo entre cambia por ya el signo negativo se mantiene que es lo que yo cambio los números se invierten el 5 sube el 6 baja recordando siempre que el entero tiene un 1 allí imaginario eso no lo puedo olvidar yo no puedo decir que este es 4 por 5 y 4 por 6 no sería nada más con el de arriba 4 por 5 20 y 1 por 6 6 y aquí lo que hago entonces es una simplificación voy a simplificar por 2 esto me va a quedar a 3 y esto me va a quedar a 10 entonces esto será menos 10 tercios el taller que ustedes van a desarrollar está ya está en la plataforma tiene fecha de entrega del día 26 el próximo viernes sin embargo la plataforma estará habilitada hasta el día 28 tiene dos días después de la fecha por cualquier inconveniente no espere el último día para llamar y decir se me fue la luz se me cayó el internet o algo pasó ya les estoy dando suficiente tiempo entonces en ese taller está involucrado todo tenemos la suma los los problemas de aplicación la multiplicación y la división en sus criterios va a encontrar que usted debió haber asistido a la clase del día de hoy para tener cinco puntos a su favor si no asistió hoy y me manda el taller completo y lastimosamente pues no vamos a poder ganar un 5